¿Qué pasa es que nosotros ya llevamos 14 años de servicio? Entramos con un plan, luego se nos terminó, tiempo trabajado totalmente gratis, luego con otro plan y así sucesivamente, hasta que hace más de un año nos quedamos totalmente sin nada, pero seguimos en la lucha trabajando, aquí somos mucamas, son choferes, yo costurera, chicas en la cocina, así estamos distribuidas, haciendo los servicios. Bueno, de hace 3 meses, nosotros, las 5 mujeres que estamos, por intermedio de Agua Rica, nos dieron una beca de 500 pesos, solo para cubrir limpieza, nada más. Y bueno, eso es todo, pero esa es una mínima ayuda. La fiscal NIEVA se comunica con el doctor Marcoli, a donde el doctor Marcoli le contesta eso, de que él no tenía conocimiento de que el agente de Andalgala estaba con el agente trabajando, siendo que el año pasado el doctor Marcoli, no sé si ustedes tienen conocimiento, vino acá al hospital. Así que él no puede mentir de que nosotros no, él no tiene conocimiento, si él estuvo hablando con nosotros, donde nos prometió que íbamos a quedar de los que tienen más años, iban a ir quedando. Y nosotros estábamos en la espera, en la espera, en la espera, y no. Bueno, en ese momento le pidió un fax al doctor Cuivida, que mande un fax al catamarco urgente, donde el doctor Cuivida le envió los fax de las 9 personas. Pero hasta ahora no tenemos respuesta ninguna. Y ayer se comunicó la doctora Passarelli, que estuve presente yo, que le dimos un listado con Traverso, que es el autoconvocado de Catamarca, a donde le paso el listado de la gente de nosotros, y bueno, donde van a ver si qué medida tomar, creo que el miércoles y el viernes. Yo quería, bueno, brindarme personalmente el apoyo a todos estos trabajadores, digamos que están ya hace mucho tiempo, algunos tienen varios años trabajando dentro del hospital, y no se les da una solución. También quería mencionar que el poco apoyo del gremio de AXA, porque AXA en realidad siempre ha dicho apoyamos desde la boca para afuera, pero nunca se ha presentado con gente, nunca ha colaborado activamente en las movidas que tiene esta gente en el tema laboral, o sea que es una de las inquietudes que a mí personalmente, como subdelegado de AXA, yo en la medida que puedo apoyo a la movida que hace esta gente, pero me gustaría que tanto decir apoyamos y apoyen activamente a la gente que está en este corte. El delegado gremial de AXA general de Catamarca, cuando una persona de Andalgalá fue y se hizo presente en el gremio, diciendo que iba a hablar con mi persona para hacer algunas soluciones desde acá, él le dijo que él no me reconocía como subdelegado, bueno, será él el que tenga que dar esas explicaciones. Yo creo que legalmente, desde el voto de los compañeros de trabajo, he sido elegido y bueno, si ellos no me reconocen legalmente, hay una vía legal para hacerlo. Pero creo que esta gente tuvo varias promesas, tanto desde el gobierno de Catamarca, como desde el Ministerio de Salud, y bueno, al ver que la respuesta no llegaba, se llevaron a tomar estas medidas de fuerza, pero bueno, son ellos quienes tienen que dar esa respuesta. Yo creo que en algún momento estaremos conversando con Leonardo Burgos, si él lo quiere, para ver si de algún ámbito se le puede dar también solución a esta gente, porque yo realmente no tengo conocimiento de qué es lo que está haciendo el gremio, porque como si bien le dijo ellos, teóricamente lo único que ha hecho en estos años el gremio es traer un reintegro, que encima de traerlo, lo traen atrasadamente. Obviamente hay reintegros que se pagan del año pasado, hay reintegros que llevan más de un año, que son acuerdos que se quedan con el personal, y en esto molesta mucho, molesta mucho porque yo también soy un afiliado de AXA, y yo también soy gente que tengo, digamos así, intereses en que todas las cosas se hagan bien, y bueno, yo creo que hay que sentarse a conversar, y hay que dejar los intereses mezquinos, o los acomodos, no sé por qué, y sentarse a conversar para darle solución a la gente, que es realmente lo que un gremio tiene que hacer. Quiero pedir a todos Andalgalá, la solidaridad de ellos, que nos entiendan, que nos acompañen, a todos, a todos, a todos, porque todos necesitan el hospital.